¡Aplausos! Las rondallas, un año más, unidas, cantando en la gala de elección de la reina del carnaval. Estamos seguros que un año más también nos van a emocionar. Ocho rondallas, todas a una voz, todas al unísono, unidas para mayor auge del espectáculo. Dirige José Manuel Gil Marrero, el homenaje sincero a nuestras rondallas. Aquí están, señoras y señores, más de 400 voces cantando en esta noche mágica en que entramos en el carnaval 89. Surgen las voces, surge la música de pulso y púa y con música y voces la emoción. ¡Aplausos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!